¿Sabes qué es el método Stanislaski? ¿El método qué? Stanislaski. Stanislástico. Ni idea, yo es que soy de derecho y de eso no sé, yo solo sé de manuales y de leyes. Meterte dentro del personaje, ser como él, actuar como él, tener su personalidad, al fin y al cabo para saber lo que siente ese personaje cuando hace distintas acciones. Pues imagino que viviendo las experiencias del personaje. Podría vivir como su personaje. Pues yo que sé, si te toca hacer de alguien alcohólico, pues te pones a beber, si eres alguien dolgadicto de drogas. Metiéndose en su piel, viviendo como él vivía, por ejemplo, y ese tipo de cosas, para conocer mejor cómo se sentía y todo. Si un actor quiere ser, va a interpretar a, yo que sé, por ejemplo, a una persona, que yo que sé, a lo mejor que vive en la calle, imagínate, ¿no? Pues entonces yo creo que él vive esa experiencia. Un actor quiere como que enseñar e interpretar bien su papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!